Música Música Mira, se quedó Mira, mira Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¡Mete de mierda, calles! ¡Saca, saque, saque! Pensaba que leía un poquito más el juego ¡Ahhh! ¡Lo va, lo va, lo va! Cinco, seis, siete 1? 2? 2? 2? 4? 5? 6? 6? 8? 8? 8? 9? 8? 10? 9? 10? 9? 10? 10? Gracias por ver el video.